su cabeza de este pandillero tiene precio antes intimidaba a las personas ahora llorará en la cárcel apóyame desde tu hogar compartiendo esta noticia hola amigos bienvenidos una vez más a una nueva noticia y esto es lo que pasó hoy en el salvador así que con mucho respeto y seriedad del caso te traigo esta información y si gustas apoyarme regálame un like y suscríbete esta noticia empieza así es un placer dirigirme a ustedes mis queridos amigos suscriptores que nos ven a través de sus pantallas hoy iniciamos este fin de semana con las noticias salvadoreñas de última hora el pandillero de la pandilla 18 s jose gilberto ramos velásquez alias monster cumplió una condena por homicidio y recobraría su libertad del penal de ciudad barrios este pandillero era quien asesinaba a nombre de su pandilla cada vez que le ordenaban lo recapturaremos y enfrentará un nuevo proceso por agrupaciones ilícitas irá directo al secot donde permanecerá por décadas sin hacerle más daño a los salvadoreños gracias a las estrategias de operatividad de nuestro talento humano ambos sujetos fueron capturados esta madrugada a estos pandilleros se les seguía la pista para que pronto caigan ante la justicia capturamos a dos pandilleros de la ms 13 quienes trasladaban dos fusiles en ciudad arce la libertad los sujetos llevaban las armas ocultas en sacos han sido identificados como ángel gustavo morán y otoniel cuellar estos dos hombres son los responsables de herir esta tarde con arma blanca a cuatro personas dentro de un bar en el centro de san salvador fueron identificados como edwin geovani y joel eliseo ambos de apellido dominguez hernández los hechores y las víctimas ingerían bebidas alcohólicas y tras una discusión estos sacaron unos cuchillos e hirieron a las personas los lesionados fueron trasladados a un centro asistencial nuestro país no es un puente para el tráfico de drogas ni para cualquier otro ilícito en el aeropuerto internacional de el salvador los elementos de la división antinarcóticos de nuestra policía con el apoyo de nuestros agentes caninos detectaron que ricardo antonio salmerón gaitán llevaba en sus maletas dos frascos medianos de lácteos en cuyo interior se encontraron tres porciones de polvo blanco tras realizar pruebas técnicas se obtuvo un resultado positivo a cocaína con un valor comercial de más de 20 millones de dólares este individuo será procesado por el delito de tráfico ilícito sepan que ningún delincuente va a burlar la justicia salvadoreña hoy 49 pandilleros enfrentan audiencia imposición de medidas acusados de agrupaciones ilícitas y tráfico ilegal según la fiscalía general de la república de el salvador dicha estructura operaba en varias zonas de san salvador donde fueron detenidos entre el 9 y 16 de enero seguimos ganando esta guerra contra las pandillas con esto logramos dar otro duro golpe a esta estructura y sepan que nos vamos a encargar de que paguen por décadas en prisión presiona un like si te gusta que estos tipos de pandilleros día a día vayan a la cárcel y que poco a poco se acaben las pandillas en el salvador suscríbete al canal tendencia mundial para seguir encontrando más pandilleros ahora pasaremos con las noticias del día de hoy gracias por acompañarnos y una vez más nuestro país inició desde junio de 2019 la construcción de su propio destino así lo destacó el presidente nadie bukele lejos de las recetas aplicadas por agentes extranjeros que condenaron por años al país en la violencia y el subdesarrollo que cobró la vida de miles de personas el salvador fue sometido al yugo de la violencia con el conflicto armado y las pandillas que dejaron muerte y destrucción ahora el país emprendió un nuevo camino lejos del castigo de la criminalidad y buscando por cuenta propia su feliz porvenir de ahora en adelante construiremos nuestro propio destino expuso el mandatario por varios años el salvador vivió bajo la sombra de otros países que dictaban lo que debía hacer y recetas que resultaron fallidas y que dejaron miles de muertos desde la guerra y muchos salvadoreños que se sumaron a la lucha del fmln para ir a matar dejaron a sus familias agarraron un fusil niños de 10 11 y 12 años que se fueron a matar que no tuvieron niñez muchos murieron en la guerra pero incluso los que sobrevivieron no tuvieron niñez porque a esa corta edad fueron a matar en lugar de estar jugando y aprendiendo como si lo hacían en el primer mundo sus niños jugaban mientras nuestros niños se mataban poderes concentrados en la comunidad internacional propiciaron la muerte de al menos 80 mil salvadoreños más de 20 mil desaparecieron y un millón fueron desplazados el salvador retrocedió 30 años por las pandillas que se formaron en eeuu por quienes huyeron de la guerra mismos que fueron deportados sin aviso de que eran criminales explicó el presidente fueron a las comunidades a reclutar al igual que la guerrilla a niños de 12 13 y 14 años para que fueran a matar para que fueran a robar la misma receta pero modernizada justo en ese momento como que calzara perfecto también por dictados internacionales vino la ley del menor infractor no pueden tocar a los menores de 18 justo los que estaban reclutando pusieron la enfermedad y eliminaron la cura lo que hizo que ahora tres millones de salvadoreños vivan en el exterior resultado de la guerra civil y la posguerra nos vendieron esa falsa paz y luego pasaron 30 años vendiéndonos una falsa seguridad una falsa democracia una falsa institucionalidad y una falsa libertad todas esas recetas que nos dieron fracasaron en dos siglos de historia los salvadoreños nunca conocimos la paz ni la libertad ni la soberanía y hasta ahora la población lo puede testificar ahora el país vive un momento histórico logrado con valentía y autodeterminación y se sigue construyendo un futuro próspero con un pueblo que por fin ha hecho realidad lo que siempre mantuvieron como un sueño inalcanzable para el analista walter araujo el protagonista de esta nueva realidad de el salvador es el presidente nayib bukele con valentía visión y liderazgo convirtió al país en uno de los más seguros del continente y devolvió a la población sus derechos esenciales el salvador al fin es verdaderamente soberano y ha recuperado esta categoría bajo el mandato del presidente nayib bukele quien trazó el camino para construir una nueva historia desde su llegada al gobierno y a sanar heridas causadas por el conflicto armado y el accionar de las pandillas nayib bukele el candidato a la presidencia de la república propone la construcción de un escenario de una nueva historia de un país distinto diferente de un nuevo futuro para la sociedad salvadoreña para el analista walter araujo el pueblo salvadoreño siempre fue víctima de pequeños grupos que lo mantuvieron hundido en la pobreza violencia y sin aspiraciones y en eso es lo que estamos en un proceso de transformación que abarca dejar todos esos vestigios del pasado que tanto daño nos hicieron y construir estamentos de futuro de educación de salud pública de infraestructura de generación de empleo de generación de turismo además considera que el salvador fue objeto de presiones internacionales que le impidieron ser libre sin embargo eso ha cambiado o sea querían ver a una sociedad suyugada a sus criterios eso se terminó en el salvador y eso es lo que nos dice el presidente bukele hoy somos los salvadoreños los que vamos a construir nuestra historia nuestros caminos nuestros pasos nuestras decisiones y nuestro futuro ya no vamos a permitir nunca más que venga nadie a decirnos qué vamos a hacer agregó que el presidente bukele es el único que verdaderamente ha realizado cambios en favor de la población y ahora qué es lo que debemos de construir una oportunidad diferente para los niños como con laptop con integración a la tecnología con una preparación diferente multifacética en tecnología con un país en tranquilidad y en paz para el analista el salvador ha comenzado a caminar a paso acelerado por el rumbo correcto las autoridades de la policía nacional civil y la fuerza armada continúan capturando a los criminales que intentan evadir a la justicia conozcamos las detenciones realizadas en las últimas horas el ministro de justicia y seguridad pública gustavo villatoro público nuestro país no es un puente para el tráfico de drogas ni para cualquier otro ilícito en el aeropuerto internacional de el salvador los elementos de la división antinarcóticos de nuestra pnc con el apoyo de nuestros agentes caninos detectaron que ricardo antonio salmerón gaitán llevaba en sus maletas dos frascos medianos de lácteos en cuyo interior se encontraron tres porciones de polvo blanco tras realizar pruebas técnicas se obtuvo un resultado positivo a cocaína con un valor comercial de más de 20 mil dólares este individuo será procesado por el delito de tráfico ilícito sepan que ningún delincuente va a burlar la justicia salvadoreña la policía nacional civil también detuvo a gustavo aaron silva ponce quien distribuía droga en su motocicleta haciéndose pasar por delivery él pensó que podría burlar a las autoridades sin embargo tras una operación de inteligencia las autoridades lo detuvieron mientras transportaba varios paquetes de marihuana sobre el barrio san sebastián en apopa además se le incautó la motocicleta con la que hacía la distribución y enfrentar a la justicia por tráfico ilícito de drogas mientras que el terrorista de la pandilla 18 sureños jose gilberto ramos velásquez alias monster cumplió una condena por homicidio y recobraría su libertad del penal de ciudad barrios pero fue recapturado y enfrentará un nuevo proceso por agrupaciones ilícitas y será enviado directo al secop donde permanecerá por décadas sin hacerle más daño a los salvadoreños este terrorista era quien asesinaba a nombre de su pandilla cada vez que le ordenaban en otro hecho glenda marisol alejo melgar alias la nena está relacionada con el criminal bruno ventura capturado el año pasado por narcotráfico y ex cabecía de la banda carcelaria la raza que operaba en el penal de mariona esta criminal será procesada por los delitos de agrupaciones ilícitas resistencia agresiva casos especiales de lavado y activos en el procedimiento se le incautaron más de 40 mil dólares además joyas contaminadas con cocaína y metanfetamina este tipo de persona ya no tiene lugar en el salvador por lo que deberá pagar por sus crímenes la fiscalía general de la república informó que 72 pandilleros de la clica San Coco de la MS enfrentan juicio por estar vinculados en 23 casos de homicidio 15 casos de extorsión y por agrupaciones ilícitas delitos cometidos en el departamento de Sonzonate según las investigaciones los asesinatos se registraron entre los años 2016 y 2019 los acusados privaban de libertad a las víctimas les quitaban la vida con armas de fuego y luego las enterraban la fiscalía general de la república cuenta con suficientes pruebas para que el tribunal contra el crimen organizado de Santa Ana imponga penas carcelarias ejemplares a cada uno de ellos los fiscales y elementos de la policía nacional civil llegaron hasta las viviendas de 15 personas que se dedicaban a comercializar de manera ilegal señal de cable con contenido digital ofreciendo una gran cantidad de canales internacionales y programas especiales la modalidad que realizaban estos sujetos por medio de plataformas digitales y por medio de apps comercializaban signos distintivos que están protegidos por el derecho de propiedad intelectual comercializaban contenido digital este contenido digital también está protegido por el derecho de propiedad intelectual los operativos se desarrollaron en simultáneo en san salvador la libertad y san miguel estos sujetos han obtenido sumas que alcanzan los 153 mil dólares a raíz de este tipo de ilícitos tras los allanamientos se logró el decomiso de 20 mil 100 dólares en efectivo en billetes de denominaciones de 50 y 100 dólares también se incautaron las denominadas billeteras frías dispositivos que no necesitan conectarse a internet y mediante claves se tiene acceso a criptoactivos se solicitará la detención provisional para cada uno de ellos cada uno de los miembros de esta banda criminal en los tribunales deberán responder por tres delitos violación a derecho de autor y derechos conexos violación al derecho sobre señales de satélite y hurto por medios informáticos con las estrategias de seguridad el centro histórico de san salvador se ha convertido en el segundo destino turístico más visitado del país ahora que el salvador cuenta con paz y seguridad gracias a la visión del presidente buquil los turistas extranjeros son atraídos y están destacando que en sus países se debería de seguir ese mismo modelo el salvador es un excelente país para tomar como modelo para seguridad ecuador está bastante difícil ha venido gobiernos bastante complicados difíciles no saben manejar la situación y creo que en parte llegan a ser incluso esta parte de las mafias ahora venimos muy felices cuando hacemos viajes de costa rica nosotros acá más antes veníamos a ver la familia pero con mucho temor nunca tuvimos problemas gracias a dios pero ahora andamos felices ha sido como asombroso y sobre todo el plan de la biblioteca que o sea lo recomiendo 200% porque me he quedado como dos horas ahí embobada con los libros y de las instalaciones y de la seguridad que se transmite y que se vive en las calles además los visitantes nacionales reconocen que si no fuera por el tema de seguridad el país no tendría el desarrollo y la inversión extranjera todos confían en que esos cambios deben de continuar para mí bien importante yo trabajo para la empresa privada y para mí bien importante el desarrollo que se ha tenido porque el tema de seguridad ha venido a a traer prácticamente la inversión extranjera directa aquí al país algo que antiguamente no se veía por temas de inseguridad Nayib Bukeleba que siga adelante todavía y que la sabiduría venga de lo alto porque la realidad es que está buena seguridad antes no se podía andar aquí en las calles porque uno andaba que le robaban el celular o le robaban las pertenencias tenía siete años de no visitar a mi familia el lugar donde yo nací y me crié lo hice hasta el 2021 siete años después de unos años de delincuencia y que no nos dejaban entrar a la zona las estrategias de seguridad implementadas por el gobierno del presidente Nayib Bukele desde el inicio de su administración ha permitido posicionar a El Salvador como un destino seguro e ideal para hacer turismo hemos llegado al final de la información de estas noticias yo soy tu amigo Wilson Valencia y suscríbete para darte más información a diario sobre estas noticias regálame un like si te ha ayudado nos vemos que Dios te bendiga que Dios te bendiga